... ...pues este año como hemos dejado estables todo el año las maquetas... ...que se exponían aquí en el centro de la sala... ...pues se han quedado en la sala inferior que tenemos allá abajo... ...y nos ha quedado un hueco bastante amplio... ...y hemos metido pues otras cuatro vitrinas más de minerales... ...así que hay unos 200 minerales más que otros años... ...y aparte hemos puesto otra mesa más de minerales de tamaño... ...digamos XXL de los grandes... ...novedades pues tenemos también otros dos martillos con sus empujadores... ...y además con todos los accesorios disponibles... ...para poder conectar el martillo y empezar a trabajar... ...uno de ellos es de mi propiedad y el otro de un compañero que no lo cede... ...tenemos otro que es otro sistema que es el de mi mariposa... ...que no llevaba inyección de agua... ...es más antiguo, un modelo antiguo de principios del 1900 y algo... ...y estos tres o cuatro que tenemos, tenemos uno, dos, cuatro, tres... ...tres tenemos, que estos son los que iban ya con inyección de agua... ...y son los últimos modelos que se trabajaron con ellos en las minas... ...hasta el 1991 que se cerró... ...y algunas maquetas también, tenemos algunas maquetillas pequeñas de cabrias... ...sí hay bastante, muy bueno... ...aquí tenemos una Celestina de Puente Tabla que es de Jaín... ...muy buena, muy buena, una calidad tipo gema... ...como si fuese de Madagascar, no tiene nada que envidiarle... ...muy buena... ...hay algunos yesos... ...una pieza muy buena de yeso que está... ...está guardada ahora mismo pero mañana se pondrá, una pieza muy buena... ...y bueno, también tenemos algunas floritas asturianas nuevas... ...que no las pusimos el año anterior... ...algunas cartitas... ...la geoda de cuarzo, esa sí estuvo el año pasado... ...una rosa del desierto... ...pero estamos hablando de piezas grandes de colección... ...de museo, piezas buenas... ...y si este año las tenemos como novedad alguna de ellas. Hombre, ya sabemos que nos queda... ...el testimonio patrimonial... ...de una historia que marcó la dinámica de una ciudad, ¿no?... ...al igual que las minas son... ...esqueletos vivientes de un pasado glorioso y duro a la vez... ...los minerales, yo siempre he intentado que... ...que junto a los minerales de otras nacionalidades... ...existan los minerales en otra ciudad como... ...algo representativo de lo que fue... ...hay verdaderas colecciones... ...ese conocimiento, quizás ahora... ...los chavales, los niños... ...esta exposición la hemos llevado... ...gracias al centro de profesorado... ...a determinados colegios... ...que se implique un poco... ...cuál es su pasado... ...pero no un pasado con espíritu de añoranza... ...porque lo que ha pasado ya no volverá, ¿no?... ...es lo que estamos tratando... ...llevamos ya años diciendo que lo pasado ya no volverá... ...pero que nos sirva como acicate... ...como piedra, nunca mejor dicho que pula... ...esa realidad que tratamos de buscar, ¿no?... ...y este ejemplo como... ...la visita al distrito minero... ...las exposiciones de minerales... ...nos expresan lo que fuimos... ...y las raíces que no debemos de perder... ...ahora, solo verla por el espíritu de belleza y de añoranza... ...no tiene un sentido... ...verla como parte de nuestras raíces... ...que nos permita mostrarla, dignificarla... ...y buscar otro camino... ...eso sí, algo podamos sacar. ¡Gracias! 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 ... ...